Seguimos con The Walking Dead, yo voy a buscar el lapicinho, si es que lo encuentro ¿Dónde coño dejaste Clementine? ¡Está en la casa rodante! El que parte ¡Parte! ¿Para qué lado puede estar? What? Sí, algo ahí, al medio Al medio, donde estaba el coño en él No, no sé, sí, estoy bien ¡Consola! Me ha metido consola el tipo ¿De videojuegos? Ah, recién aparecía consola Un pincel Ah, agarralo entonces ¿Por qué todo el mundo agarra las cosas así? Creo que hice banana ahí ¿Banana? Hay un lío entre medio Ahí, banana Ahí vienen bananas en la lata ahora ¿No lo viste antes cuando estaban también manejándose? No, estaba viendo como están todos muy muertos nomás A ver Tengo el lápiz, así que vamos a ver las introducciones Ay Hoy estos juegos, yo me cansaría de caminar tanto, por Dios Me mandan caminando de acá para allá No se cansan La música es... ¿Qué es esa música? ¿No es el himno argentino? Perfecto Sí Ah, por Dios ¿Qué le hacen al himno, por favor? Están tocando flauta Se va a suicidar Se va a suicidar No se va a suicidar De aquí va dos abajo, tres arriba ¿Y el resto? Para No, pero yo quiero tocar Dejame notar todo Sí Ahora no te digo nada Arriba ¡Pum! Bien Hijo de la mierda, lo que hiciste lo que hiciste, dejé el deshacer. Uuuuuh, un tablero. Vamos a ver. A ver, abriendo este deshacer. No va. Está bien. 9... Pues es el de izquierda y activaste el de la derecha. 9, ¿de dónde está el 9? No está el tablero, no. ¿Cómo que no? Mirá. El primero así horizontal y segundo vertical. Vos tenés el primero vertical y segundo vertical. Oh, me agarro con la vida entonces, Lee. Te dije. Me la sudo entonces. Maldito. Sí, falta 9, que no está acá. Bueno, y tal vez en el motor de afuera. En esa parte en que decía. Así como un retrasado. A ver, está en el huevo. Izquierda. 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 Izquierda, derecha. Izquierda y derecha. Se siente bien. Vamos a hacerle olvidar del hijo un poco. Mamá, veamos si... Eh, mi pregunta es... A los mo... Eh... A los tipos de los trenes. Les enseñan, les escriben las instrucciones en papel y dicen, ya está, está recibido de la academia. ¿Hacen eso? ¿Por qué no? Un incapaz no requiere que sepa... Nada. Más que... Es muy truche. ¿Qué cerró? Tomá las instrucciones, ya está. Felicidades. Aprobaste el examen. No, no, no. Yo no tengo ni idea de estas cosas. Bueno, a ver. No, no, no. Puedo, definitivamente, poner esta cosa libre. Si puedo, por supuesto. Parece que no tienes la herramienta adecuada. Oh, voy a tener que estar buscando... Tic, tic, esta no es, esta no es. Bueno, me sirvo para... Amasarle la cabeza. O el zombie. Sí, muy bien. En realidad es un muerto, ya muerto. Muerto de Bagon. Es lo mismo. Por el otro lado. No, es lo mismo. En realidad sí tenés que cambiar más. Eh, tiene que trepar más. Porque sale por ahí sí. Sí, lo sé. O sea, él se pone pistola acá como un chorro. Dale. Después se le va a reventar el tracer. No, es la de la derecha. O no. Es la segunda esa. Eh, quitar de púas. Esto es. Me gusta el peso nomás. Y si no es esto... Se pueden ir todos hacia acá. Eh... Bueno. Ah, él no sabe bajar simplemente. Mira. No, no, no... No, no. No... No. No. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Tal vez haya que soltarlo de alguna forma Tipo empujar otra cosa para que nos permita Pero no creo que Ah que arranque el tren Que le haga le pegue un tirón Si el camionero que enciende ahí El camion pesado A ver si funciona Ey Tipo ex camionero Ahora Maquinista ¿Notan que cualquiera puede ser maquinista al parecer? Si si le anotan en el papel las instrucciones correctas Ah todo mio ¿Ves? Hola Se iban a ir y iban a dejar a todos Por supuesto Estamos todavía conectados ¿Puedes ir a encontrar a dónde nos quedamos? Y nos quedamos Un quedado Sí Como de mapa No vuelve de ahí Una vez hacía falta que nos lo pidieron No puedo separar No puedo separar No puedo separarnos No puedo separarnos ¿Tienes ideas? ¿Estás preguntando a mí? ¿Qué sé de un tren? Mucho que a mí Sorry man Me la suda dice Me importa un carajo No puedo separar No sé si creo que no hay nada de ahí Pero Si no hay alguien Al lado de la rueda Es lo mismo Como un muerto No te preocupes No te preocupes Solo hubieramos que lidiar con ella Efectivamente No ocurre Digo Un tren pesado Cargado Ahí está Ahí está ¡Hey Kenny! ¡Estamos perdidos! ¡Me voy solo! Hay que abecer al resto que sueltran ¿Estás tocando a mi esposa? ¡Eh! ¡Magabundo! ¡Papa Noel! Uy, creo que... He tomado el mapa de los trenes Eso es bien, puedes tener que hacer ¿En serio? Sí Tengo todos los que están arriba Y yo creo que no es lo peor para donde Mi nombre es Chuck ¿Tienes una rosa? ¿Tienes una rosa? Sí Y el chico en el cab Él también Víjate a ti caminar por aquí Y pensé de disparar las pantas de ti ¿Qué? ¿Qué? Pero no me pude forzar a mí Para hacerlo Ya en la ceja ¿Tienes una rosa? Todavía me asustan Los trenes van a hacer eso Ya conocí a todos afuera Todos me califican rápido En el cielo directo Tiene esa cara de... Me importa un carajo lo que pase Tiene guitarra ¿Tienes una rosa? ¿Tienes una rosa? Conocí a Tiza Debe describirse diferente ¿Es bueno conocer a alguien normal? ¿Normal es un vagabundo? ¿Por qué tiene esa cara? Se está comiendo el galletito Que no es verdad Son tres niños ¿Puedo? Gracias ¿Estás brindando? Sí, lo he hecho El hombre comparta mi amor de la rosa Ya habló con todos Es la cara de... Este no lo conozco Estoy muy desculpado Tu hijo no se siente bien Me aprecio tu preocupación Bueno, con un pequeño TLC Sí, seguro que estará fitter en ningún tiempo No lo conozco Y puedo ofrecerles lo que tengo Aunque no es mucho Gracias Nos gustaría hacer lo mismo ¿Por qué no perdonemos? Están con nosotros Nos gustaría la compañía No sé Quiero ir levitando Ahora empieza la música Así como Bueno, ok Tengo que volver a hacer mis cosas Tengo que volver a hacer lo que tenía que hacer ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? ¿Vas a vivir alrededor de aquí? ¿Georgia, chico? ¿Vas a ver dónde vivía? ¿Por qué estás solo? ¿Por qué no? Parece que estaría bien ¿No tiene a Libby loca? A Carlin ahí, muerto Me gusta estar alrededor de aquí Acabo de comenzar Está con... Nos cortaste un mal día Aún tienes un par de niños Y esto tiene un buen espíritu Toda desalineada Me parece que ya era vagabundo Antes que empezaré Se podría cortar el pelo Tiene ya todo... Se puede hacer trenza así, ¿no? Ja Hey, dulce Ese candido que te dio ¿Te gustó bien? Estaba realmente bueno No tengo que disfrutar No La tren es genial, ¿no? Creo que Un poco le faltó algo Las traducciones son muy geniales ¿Cómo estás, babe? Estoy viendo a las chicas Y no trabajando en nuestra tren Dijo Un poco tenebroso Bueno, nos vamos ¿Qué se ven? ¿Me queda re mal? Carguen en un vagón ahí la camioneta ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Es un sí? ¿Pero? ¿No te gustó? ¿Tenpa? ¿Algo mejor para mantener los malditos ¿No? 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 ¡Súbite! ¿No? No me maten ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Te gustó? ¿Tienes con nadie? ¿Puedo? Creo que me quiere hablarlo ¿Lo hablar? ¡Si! 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 ¡Soy en frente! No quiero escuchar ningún nonsensivo hasta que lleguemos a la hora Esta tiene cara de zombi Deja de ver cómo está Esta no es mi hijo ¿Qué es esto? Tíralo Bueno Tranquilo, señor Ahí están, viste que son como cuadradas Las ruedas no son redondas Tienen todos los lados duros Vamos a evitar conflicto con este wasi Qué velocidad, esta velocidad no va a llegar nunca Voy a hacer un poco porque nos van a comer a esta velocidad Ey, mirá, mirá la Ahora sé por qué se asustó Se hizo una liposucción en la mejilla Terrorífico Che, dame una mano ¿Por qué no cierran la puerta del vagón? Se va a caer alguien Es un imbécil En realidad no Nos mató mientras nosotras Lee Lee, Lee, necesito a ti, ¿verdad? Ahora, necesito a ti para ir a encontrar a Kent ¿Qué es eso? ¿Puedes sacar eso de su cara? Mis manos están cerradas Ah, ponerle la mano en la cara a un posible caminante ¿Puedes sacar eso de su cara, por favor? Tener la puerta de su cara a un przyjem ¿Puedes sacar eso de su cara a un par de cuentes colores? He estáis de tiempo Necesitamos parar el tren Ok Por favor Ahora, vamos a tener que ir a pelear con... No, no, te vas a suicidar por ahí No, si es donde está el tren Pensé que era del otro lado No está tan mal de la cabeza No, pensé que estaba dado vuelta Lo derecho siempre lo derecho en un juego Afortunadamente Yo pensé que iba a abrir Puerta de taxi Puerta de taxi, si no, ¿verdad? Claro Es que la puerta del taxi Tenía puerta de vagón Y cambiaron de lugar los nombres Ey, ¿no me escuchaste? Kenny ¿Qué? Ken ¿Qué diablos es eso? Tu hijo de aquí Vete de aquí, Lee Sabes que está moriendo Nadie sabe de mierda Ellos estarán bien Se va a comer a la gente ahí atrás Disculpe Debo hablar así ahora Vete de ahí Y diga a mi esposa Que todo se va a estar bien Tíralo Tíralo del vagón Ok Para El Tren Tienes Tienes Yo lo hice y ahora me está dando Eso no es lo que pasó Tu miraste por tu hijo Es una cosa maldita que sucedió a alguien No hay manera que el mundo pueda dejar a mi hijo vivir Cuando me ayudaré a poner a alguien en la tierra Eso no es la manera que funciona Sabes eso Stop the train man ¿Por qué tú miras con esos ojos? Yo pensé que me iba a golpear o algo así Tiene pinta de que le guste el tren Pero es así como que... ¿Por qué? La cara que pone Hacen todo sobre... Y es... Creo que es el tiempo ¿Por qué no fuera otra a hablarle al camionero? Porque nuestro casi nos mata El chico ha sido cortado En caso de que no hayas pensado eso Tómate el tiempo No, ahora... Toma lo largo que necesitas No hay tiempo para tomar Bueno, y matarlo entonces Y no me jodas ¿Qué vamos a hacer? No podemos permitirlo convertirlo en una de esas cosas Pero... ¿Qué si... ¿Qué si... ¿Qué si... Te amo mucho? Te amo mucho Te amo a nuestro hijo más que la vida Te necesito de escucharme Lo que estás diciendo Que no puede hacer Es maldito Pero... No... Hay... No... 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 Hay un ab intrigado No de todas esas... No hay un abIGnahme consumer No hay un abriguaje Estoybrado No, no lo voy a hacer ¿ Campos? Ya no sean Es un momento para decir adiós, por supuesto ¿Qué está sucediendo? El duc está muerto Lo sé ¿Qué estás haciendo? Adiós Suena muy rudo Bueno, mejor eso que decir ¿Qué? ¡No! Ben, traiga a Clementine en el tren ¡Vamos! ¡Que le dispararon al tipo! No sé qué... ¿Por qué el grito del camionero? Porque se encontraron con alguien más Yo me debería decirle que le va a sacar su miseria antes de decirle que lo va a matar así de plano Sí, ¿no? ¡Cacha! ¡No! ¿Se pega un tiro? Y los ojos de Lee dicen que sí ¿Pero por qué no va a matar al hijo primero? No podía matarlo el hijo Dijo que lo quería más que su vida ¡Se pega! ¡Ay! 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 El único inteligente que nos quedaba ¡Somos jodidos! ¡El nuevo! ¡Cacha! ¡ el Cacha me caía bien! ¡El nuevo! ¡El nuevo es más inteligente! ¡Ahora no! Nadie me cae bien de grupo Clementine, nada más ¡Qué! ¡Esa lágrima! Parece pinturazo ¿Qué hacemos? Dime la arma, chico. Lo haré. Toda la familia entera en cinco minutos. ¿Vos también vas? ¿Querés? Puede ser el arma. ¡Dale un abrazo, pobre Guaso! Con unas palmas de la espalda, al menos. Es camionero. Desde el ojo le pegó a Dan. Qué trágico, jodeo. Bueno, ¿qué esperabas de un juego? Si no, no lo estaríamos haciendo, si no fuese trágico. ¿Ven con trauma? Clementa en con trauma. ¿Ven con trauma? Si ven, no había nada. Cágalo, piña. Tíralo del tren. ¡Uy! Podemos intentar hacerlo. ¿Quieres aclarar la cara de Larry? Hey. ¿Cómo estás? ¿Qué? No me importa. No importa qué razón tuviste por hacerlo. No hay razón para ir y decir a mi chica que va a terminar muerta. Ok. Ya no me cae tan bien. Tan positivo. No. No sé mucho sobre ti, chicos. Pero puedo decirles que el sol va a llegar mañana. Si ustedes continúen así, y esa chica no va a hacer. ¿Qué sabes? ¿Qué sabes? Sé que no tienes ningún plan. Si llegamos a Savannah, ¿y luego qué? Nos encontramos un barco. ¿Crees que eso es una nueva idea? Tienes una idea más grande de dónde vas a encontrar uno de esos. Mira, sentí con la chica y hazlo. Tienes un mapa, por Dios mío. Te daré una si tuviera una. Y si algo hubiera que suceda con ti... Yo también pienso lo mismo, tiene el pelo. Ella es una pequeña chica. Y ella morirá, pequeña chica, si la tratas como una. Tienes que considerarla una persona viviente. Eso es. Estás viviendo o no. No eres pequeña, no eres una chica, no eres un niño. No eres fuerte o inteligente. Estás viviendo. Mira a ella. Tienes que corregirla con una ropa. Que actuará como un velcro. En cualquier mano. Tienes que corregirla. Solo puede que le quede muy mal. Y cuidado de esa ropa antes que Walker lo haga para ti. Y luego vea cómo usar una arma. Porque, como sea o no, eso es lo que salga tu vida de aquí. No quiero decirte cómo hacer tu trabajo. Pero ya hay demasiadas personas que han muerto. Ellos han. Siempre se necesita alguien así que enseñe las cosas. Solo que no tendría que haber sido tan brusco. Una de esas lo dijo así nomás y la otra lo puso rápido nomás. ¿Y qué viene a la conversación? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú lo dijiste. ¿Dónde vas a ir? Eh... ¿Dónde? No quiero decir, cuando llegamos a Savannah. Tengo algunas ideas. Vamos a conversar cuando llegamos allí. ¿Dónde o no ustedes quieren compañía? ¿Dónde vas a ir? Eh... Supongo. Tengo casas aquí y ahí. Y... 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 No... No... ¿Tienes algún? No. Adióa. Ser sal полез back... Com responding. Ma uses something. Música Con- A ver si me puedasестиwalk alone por una consecuencia. ¿Puedes letú? Eh, solo pasame el mapa Otra vez te va a quedar a piña Es un zombi este también Sí Él le preguntó lo mismo Aparte de que tenés helado No sé Solo quiero mirar una con Clint Así que ella tiene la tierra Una vez que llegamos a Savannah Eh, esta dice, dame el mapa Dame ese mapa, el que tengo acá a las vistas Otra vez, otra vez, sobrete Capi ¿Qué es tu problema? ¿Y si puedo irte por un segundo, kiddy? No, 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 no Eh, dame el mapa, pedazo de cara ¿Qué da? Quiero hablar con ti sobre guardar mi casa de todos Nos dijiste que era la casa de tu padre en Macon Eso era suficiente información personal Estoy seguro que Capi estaría bien con ti Así que olvidé Ok Mejor no hago nada porque no me dan el mapa Maldito Vos estás tornado de miércoles ¿Qué me va a decir este? Vamos con... Andaste y hablo Me ocurre algo muy bien Oh, acá tenemos Whisky Para el vaso Vamos, putin Después de todo lo demás ¿Por qué la botella está paradita y no se calló cuando vas el tren? Es un cuarto de whisky ¿Verdad? ¿No hablas con qué? No hablas con él 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 ¿Cómo hubiesen desaparecido? ¿Qué tal los dos ahí? Look Mochila... No hablas con él Ya se va a choriar algo Ah, ahí está la tijera ¿Por qué tiene una tijera ella? No, esa no es la mochila del otro Ella tenía una rosa No hablas con él No te preocupes No te preocupes, sweetheart Ok ¿Qué deberíamos hacer? Bueno Vamos a descubrir un plan para cuando llegamos a Savannah Te enseñamos cómo protegerse y, uh, cerrar un poco para que no puedas grabar tan fácilmente Me gusta eso Muy bien ¿Qué día malo? Lo malo... Hace tres meses Yo sabía lo que vas a ver No sé si te llevara conmigo No sabía si te llevaría conmigo Probablemente te llevaría sin comida No te decepcitas No te acampas conmigo No te preocupes Te pregunte Tienes que saber cómo protegerse Como esconderse O caer o escapar de la misma Me he hecho No te lo he dicho Tienes que no te preocupes No te preocupes No te preocupes Es solo una cosa Pero se sabe dónde está el dedo todo el tiempo y no lo puse a la trígera si quieres que te mal. Bien, bien. ¿Vale? No es tan asombroso. Es pesado. Se va más fuerte. Para el objetivo, miras justo al topo, a través de esa notcha. Lleva la vista en el final con tu objetivo. ¿Hay algo más que debería saber? Bueno, es que no te vas a autodisparar. Así que, no importa. Ha pasado. Bien, no te pierdas tus dedos. Bien, vamos a tomar tu primer golpe. Descubre el trígulo y abro tus ojo. Bien y fácil. Bien y fácil. ¿Estás bien? Mis manos sufren. No voy a decirle. ¿Tengo que...? Disparo a la izquierda. Sí, sí. 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 Si dispara a la izquierda, más a la derecha. Un poco 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 a la derecha. Un poco. Un poco a la derecha. Un poco a la derecha. otra vez viste que la mano atraviesa en el pelo así ok le encanta, ves? le encanta matar, muy bien tener hijos así, violentos y le toco después de metérselo ahí no, le vas a cortar el pelo, no lo pares yo le haría trenza, pero bueno es Lee, es Lee, es cortar o nada no, no, ¿por qué sucedió? nada, tenemos que hablar sobre tu cabello, no es seguro no recuerdas cuando Andi St. John grabbed it, and I got mad Claro, las trenzas te agarrarían de las trenzas No, pero esas trenzas que usan los negros No, no, si, ya se No pasa que ya tiene el pelo así como los afros Es raro, el pelo Digo, no cae, es como que explota Se infla Es exactamente lo que hago O sea, te estaba mintiendo Básicamente Pero le van a tirar de la capucha ahora De la gorra De la capucha también ¿Qué? ¿Qué? Lo dijo, ¿no? ¿Qué hay en la capucha? ¿Qué? 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 ¿Tú? ¿Bien? ¿Tú? 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 ¿Se ve mal? No, se ve muy hermosa Y mucho más difícil de grabar Por lo menos no tener el pelo todo como Melina de León No, queda horrible Puede haber sido mucho peor Ah, vamos a dar el whisky al vaso ¡Ew! ¿Cuándo me va a dar el 6? Hace 38 minutos estamos grabando Oh, 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 oh Oh, 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 oh Hace un rato Creo que ya le había preguntado lo de Chuck Ya le había preguntado No me acuerdo Che, ya hay que terminar con esto No, pero necesito el save Porque, adivina que pasa Hasta la hora vas a estar con el save No, I don't care, pero después tengo que repetir todas las conversaciones Y si no hay save Este maldito venía a chupar Venía a chupar, venga Venga, venga No, me mande a chupar Me mande a chupar ¿La dama en frente al tren así? Se van a caer Wey Y no, para estar tan chupado Toma el todo Y cambie de ver Y ahí frena y se cae nada Hey Clemente, hey Kenny Ven a chupar, loco Hey Kenny, ven a chupar, man Very good, very good Check wanted to know if you had eaten a drink He's got some Tiene whisky Mira la cara Está bien Ahora puedo tomar el mapa Antes de que me fueron pegado un bollo En el trasero La pistola es lo único que más o menos Entra a la mitad I was lucky enough to get it working once Thanks Qué buenísimo Como hace Moment Un cochino 6 maldita Bueno, muestro el mapa Y encendió todo 41 minutos No importa porque nada Porque tuve que hacer las comentaciones 20 minutos Antes de empezar el video Ahora tienes que hacer las media hora Espero no sea culpa de Ken Ven No me cago de ver Mirasuda, ven Oh, no sabía Tira el otro Tira el drone Please Tira el drone ¿Ves? ¿Ves? No tiene carácter ¿Qué pasa? Ahí está Me la suda Este macho No, 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 no No, no 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 ¿Cómo no sale volando el mapa? Mira está avanzando Esto en máxima velocidad Me vuela ahí No Perdimos el mapa Celebre ahí La Venme la suda ahora Ok ¿De acuerdo? ¿No podemos buscar a mis padres Cuando llegamos Cuando llegamos Antes de ir ¿Necesitamos? ¿De acuerdo? Ok, vamos a buscar a ellos. ¿Qué es lo que estamos pasando? ¿De verdad? Sí, claro. Me desculpe. Vamos a mirar la mapa. Si pudiéramos saber dónde estaban, podemos comenzar ahí. Ok, vamos. Parece que llegaremos a la ciudad, si no hay nada en las calles que nos guarde. A menos que Savannah es de alguna manera walker free, sabemos que queremos estar fuera de la ciudad. ¿Nos vamos a tener que vivir en las cerdas? No te gusta las cerdas. No te gusta las cerdas. Bueno, lo que creo que deberíamos hacer, después de que buscamos a tu mamá y papá, es a ir al norte, mantendiendo agua, el océano en nuestro lado derecho. Así que no podemos ser sorprendidos por walkers. Exactamente. Me gusta la pared. Bien. Y una circunstancia de la ciudad de aquí. ¿Qué piensas? Siempre quedamos en el mismo lugar cuando van a ir allí. Y todos los estados de California. No California de... No, Carolina. Siempre hay que confundir. ¿Has vivido? Una vez... De la otra lado. De la otra lado. No se por qué nos toca aprendernos todos los estados de los yankees. ¿Es esto? ¿La casa de la marx? Sí, eso es. Entonces, vamos a ir allí. Sí. ¿Crees que tenemos un buen plan? Creo que es muy bueno. ¿Puedo decir a mis padres? ¿Pero no tocabas niñas, no? ¿No? ¿Un save? ¿Fue save? Gracias a Dios. ¡Qué cara! ¿No? ¡¿Qué cara? eso es mas largo de la historia hasta que 5 años estamos judios esa es mi marca que el tren joder 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 tal vez caminamos ? es demasiado estúpido estoy diciendo... no lo sé no tengo tanta experiencia de ustedes fortidumbre pero probablemente pudimos lidiarlo con eso tenemos un tren joder joder La cosa no llena de leche, Charles. Eso es gas o diesel. Algo que va a explotar. Tienes que tener a holda de ti mismo. Hay un equipo aquí. Esto no es malo. Esto... Yo, si te sigues grito así, te vas a dar la cara. ¿Vas a ser un problema? Porque podríamos seguir caminando. No, no se acabó. No, se acabó en este video. Sí. Oh, si. Es muy divertido. No, nunca terminas la camina. Este video So happy Dame 5 Dame 5 La cara del otro Fue ese en serio Murieron todos Ay pero termino el video Hasta la próxima Chao